Hola, soy Catalina y estoy en el Profesorado de Historia acá de la UNIP. Primero elegí la universidad porque me interesa mucho el tema de que también nos forme para dar clases en el sistema superior y cuando vi la propuesta de las materias me llamó mucho la atención, son materias que no vi en otro lugar y el tema de que sean promocionables me parece muy copado también. Una vez adentro de la universidad, bueno, primero miedo, incertidumbre, pero después el acompañamiento de los profes es un montón, es paciencia todo el tiempo y nos explican los temas y vienen siempre con propuestas distintas. Así que creo que me está yendo bien, no por una cuestión de que sea una formación simple, sino que el acompañamiento y la orientación de los profes está todo el tiempo. Te esperamos en la UNIP.